En Austria, el choque de dos trenes de pasajeros dejó un muerto y más de 20 heridos, entre ellos tres niños. Los trenes impactaron una baja velocidad debido al descarrilamiento de uno de ellos. El servicio de emergencias y la Cruz Roja llegaron para atender a los heridos, mientras que el servicio de transporte en la zona no se ha reestablecido por el momento. Los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos y los oficiales han establecido un registro de los lesionados. Gracias por ver el video.